Los acontecimientos se precipitan, las cosas ocurren. Quizás creemos que podemos controlar el cuándo, dónde, cómo, pero no es así. Cuando la hora llega, llega y nadie puede hacer nada para evitarlo. O tal vez se ilumina la luz al final del túnel y aparece la persona adecuada en el momento preciso. Los llamamos héroes, pero no son más que personas como tú y como yo. Desinteresadas, que se preocupen por los demás. ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no, no. 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 Te he dicho que la suerte. Los llamamos héroes, personas desinteresadas que se preocupan por los demás. Los llamamos héroes. Los llamamos héroes y realmente lo son. Los llamamos héroes. Los llamamos héroes.